Pues todos los días no se cumplen 10 años, Lío. No, de hecho, felicidades. ¿Hace 10 años qué pasó? Pues que nació todo esto. Nació todo esto. Seguro que en el vídeo, en este vídeo podcast, parece que es un escenario enorme, que estamos en un plató inmenso. Bueno, es nuestro pequeño rincón, en el que hace 10 años nació Runea. Dentro de la oficina, y empezasteis tres personas. Sí, 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 ahora ya somos unos cuantos, casi 20. Sí, 20 personas. O sea, que la gente que no sabe lo que hay detrás de todo lo que ve en la web o en red social y todo esto, pues 20 personas trabajando, más colaboradores. 2014, 2024, y para celebrar estos 10 años, estamos haciendo diferentes acciones. Lanzábamos esta semana un reto virtual muy chulo a través de la aplicación. Muy pronto vamos a anunciar una cosa muy chula en la aplicación, de cara a un objetivo que tenemos de democratizar el entrenamiento Runea para todo el mundo. Lo contaremos en el próximo podcast, eso. Pero bueno, una acción que llevamos haciendo ya varios años es esta que podéis ver aquí hoy, el runómetro. El runómetro es un estudio que hacemos cada año con diferentes temáticas en torno al deporte popular, en torno al running, al trail running. Hemos hablado de muchas cosas, en el COVID hablamos del running post-COVID, cómo fue, hemos hecho informes sobre zapatillas de running, hemos hecho informes sobre la mujer y el running. Bueno, al final es aprovechar la posición que tiene Runea con su conocimiento del mercado del running, más todo el flujo de gente con los cuales tenemos impacto y que conocemos, o con los cuales interactuamos, para hacerles preguntas. Eso es. Y así tener una foto, un fotograma, de cuál es el estado del mercado del running, al momento en el cual hacemos la encuesta. Y en esta ocasión hemos hecho la encuesta más ambiciosa, hemos preguntado a más de 5.200 personas, 5.229 por ser exactas, y queríamos hacer un estudio, o esa sensación que muchas veces tenemos interna sobre marcas, sobre precios, hablando de zapatillas siempre, pues un estudio en el que preguntamos a la comunidad de ranes populares en España sobre zapatillas de running. Claro, porque tenemos la sensación de Runea, de los empleados, vamos a decir, tenemos las cifras que nos da Google, tenemos las cifras de venta, tenemos lo que te da en la imprensa de sube esta marca, baja esta marca, aquí es realmente ir a pie de campo y preguntar a la gente, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Es la sensación del público. Sí, hemos preguntado, como decíamos, 5.229 personas, solo para que sepamos, 54% hombres, 46% mujeres, y en algunas de las preguntas que hacíamos dejábamos responder hasta tres respuestas. Pero bueno, vamos a ir por... Bueno, hay otro dato importante. 85% del volumen de usuarios a los que hemos preguntado, en un rango de edad entre 25 y 55 años, ¿vale? Por tenerlo claro. Bueno, todo el informe está disponible en runea.com, tenemos un artículo y un desglose en un PDF con diferentes páginas en la que vais a poder acceder a todos los datos de esta macroencuesta, pero en el podcast de hoy se nos ocurría que estaría bien, Lío, analizar un poco aquellas preguntas más curiosas o con más chicha, ¿no? Sí, las grandes líneas. Las grandes líneas, sí, por decirlo de alguna manera. Bueno, primera pregunta con chicha. Vale. ¿Qué marcas de zapatillas de running? Yo te voy a preguntar a ti y luego vemos los datos de la angustia, si te parece. ¿Qué marcas de zapatillas de running tú percibes que son las más caras? La marca, ¿eh? Vale, pues es muy sencillo. No es el caso de toda la gama, ¿no? Pero como son muy sonados los últimos precios, pues Adidas con su zapatilla 500 euros, Nike con su zapatilla estrella de placa de carbono alrededor de 300 y después, por intuición, te diría que on-running. Si yo no supiera o no supiéramos lo que sabemos de los datos de marca, seguramente sería un ranking similar. Pensaría en Nike, pensaría en Oka, pensaría en On, también. Haciendo una especie de media, ¿no? Entre las zapatillas que tienen de mayor precio y esa gama baja. Vamos a ver lo que dice nuestra audiencia. Esas más de 5.000 personas que han votado. En esta pregunta, por ejemplo, podían responder hasta tres marcas, ¿vale? Y con 2.649 votos, Nike es considerada la marca más cara para la audiencia. Seguida de Adidas, 2.316 votos, y Asics, 1.880 votos. Pues es sorprendente, sobre todo Nike, porque Nike es cierto que su gama de placa de carbono, pues sí que está en los precios de los más elevados, pero en la gama de Nike, de media gama, vamos a decir, la Pegasus, la Bomero, la Invincible, la Seagama, la White Orch, son zapatillas que a mí me parecen, con los precios actuales que se manejan, de lo más económico. Sí, la Invincible igual es la que se escapa un poco más ahí de precio, pero como dices, acaba de salir la Pegasus 41 y sale a 140 euros de PVP. O sea, la vamos a encontrar, bueno, ya está más barata en Runea, si la podéis buscar, ya está en torno a 130 euros, pero es que una Pegasus 40 está en torno a 85, 90 euros, es verdad. La Bomero está en 110, 115 euros. Es verdad, igual la percepción del usuario, se va a esa placa de carbono. Como el marketing de Nike, está muy focalizado en récord, en todos los major, récord del mundo, la placa, ser la mejor, pues así que igual todo el mundo se olvida de que hay una gama en Nike que es increíble para mí, de variedad, y a un precio que siempre me sorprende. Sí, si pensamos en Adidas, pues es verdad que igual el hito de esa zapatilla de 500 euros te hace que en tu cabeza pienses que es una marca más cara, y es verdad que su rango medio de zapatillas sí puede estar en torno a 150 euros, es un poquito más cara que Nike, pero bueno, tienen ahora también la gama Supernova que baja un poco el precio, también entre esos 120 y esos 150 euros. Y en el caso de ASICS, sí que creo que su precio medio es más elevado que en el caso de Nike y Adidas, con zapatillas en torno a 150, 160, pues toda la gama de Nimbus en torno a los 100 euros. Sí, Nimbus y todo esto. Sí, están... Tienes las GT que se quedan un poquito descolgadas, un poco para abajo, pero sí que el mínimo está alrededor de 120. 100, 130 diría yo, sí, sí. Bueno, y luego es verdad que aparecen marcas como Oka, que va a tener los precios medios en torno a 140, 150 euros, y curioso que aparece Salomon, como la quinta marca de percepción de... Ya, hombre, lo que es cierto es que si tú te has acercado al mundo del trail, por eso vienes a Salomon, y que ves los accesorios, para empezar, un chaleco de hidratación de Salomon, es, a ver, a nivel tecnológico y más de todo esto, es lo mejor de lo mejor, y el precio también corresponde a lo mejor de lo mejor. Tú puedes tener un saco de 10 litros en marca X, alrededor de 80, 100 euros, en Salomon son 180, 200. Entonces, esta percepción igual del material es muy técnico, y por lo tanto, es técnico, es caro. Ahí puede haber esta asociación. Pues ahí está Salomon ON, que decías tú, que es verdad que es difícil encontrar una zapatilla ON por debajo de 150 euros. Sí, además en ON hay un control bastante eficiente de lo que se hace en el canal. De que no haya mucha variedad de precios. Eso es. Aparece New Balance, Saucony, Bruce, ya con menor número de votos, pero bueno, nos quedemos con ese top 5, Nike, Adidas, Asics, Oka, Salomon ON. Sí. Vamos a ver qué piensa la audiencia justo con la percepción contraria, sobre la percepción de zapatillas más baratas. Vale, entonces yo te doy mi ranking, ¿vale? Contesto la audiencia, puede hacerle el juego también de contestar. Sí, sí, nos lo pueden dejar en los comentarios de YouTube y del podcast. Yo, en el comentario, sí, en comentarios, sí. Si hay algo que os parece incongruente o una pregunta que no hemos hecho, no dudad en ponerlo en los comentarios, desde luego. Sí, sí, por supuesto. Yo pondría, como zapatillas baratas, las nacionales, es decir, Joma y Kelme, y también ahí iría a Kiprén. O sea, yo, porque estoy más cercano a Kiprén y veo un poco los productos que hacen, aunque está subiendo un poco el nivel con la última placa de carbono que han sacado, pero dentro del rango de las placas de carbono es económica. Entonces, yo, para mí, Kiprén es una excelente calidad a un precio asequible. Yo, en mi ranking, fíjate, igual no hubiera puesto a Kelme, pero porque todavía me cuesta verla como zapatilla de running. Sí, también es verdad. Está empezando a sacar modelos, no la hubiera metido, tal vez, y hubiera puesto a Joma en primera posición, y en segunda posición hubiera puesto a Puma y en tercera a Kiprén. Porque sí es verdad que Kiprén, además de que veo que está subiendo precios, dentro de, creo que siguen siendo de las zapatillas más baratas, pero te pasa, como hablábamos de On, que encuentro poca variabilidad de precios. Como solo la vende de Calón, es más difícil que baje de precio. Entonces vas a encontrar una zapatilla de 140 euros, pero va a estar siempre 140 euros. Sí, sí. Mientras que una Pegasus que parte de 140 euros, la vas a poder encontrar por 100 euros dentro de muy poquito. Pero si vemos los datos de la encuesta, Joma efectivamente es percibida como la marca más barata, y además 3.778 votos son muchos votos, casi mil más que la segunda opción, que es Kelme. La gente sí ve Kelme como zapatilla de running, zapatilla de marca barata. Igual también es porque en la encuesta la proponíamos. Sí, proponíamos 40 marcas. Vale, vale. Y en el top 10 ponen Kelme como segunda, es una percepción de marca del usuario, este es el voto. Y Keep Run, como la tercera, igual que tu opción, mira, y Puma, que era mi segunda opción, la consideran que entra en el top 5. Y en el quinto puesto, Rebook, que también empieza ahora de nuevo a entrar en el mercado, en el segmento de running, aunque durante muchos años lo estuvo. Parece que en los últimos años, como después del COVID, desapareció un poco de órbita running, y ahora vuelve con nuevos modelos a aparecer con zapatillas de running. Y muy curioso lo de Puma, que creo que es una de las marcas con mejor relación calidad-precio del mercado. Sin lugar a dudas. De hecho, las placas de carbono de Puma, que yo las tuve, una que tuvimos en The Running Event. En Austin, no habíamos nombrado a Austin. Habíamos nombrado a Austin, ya podemos seguir en el podcast. Y otra que me habíais dado para probarla, de hecho es la única de placa de carbono que tengo, y voy a volver a comprar una, porque me parecen increíbles de calidad y de eficiencia. Me siento muy cómodo con ellas, y el precio, de verdad, para placas es que es increíble. Vas a encontrar la de Viate Nitro 2 por 120 euros. Eso es. Pero es que sale ahora la de Viate Nitro 3, y la vas a encontrar muy pronto en torno a 130-140 euros. Es un zapatillón. Vale, pues curioso. Homa, Kelme, Keep Run, Puma, Rebook, y luego Skechers, que es una marca, es verdad, que no... Es que es tan variado lo de Skechers. Y sobre todo, cada vez veo más gente caminando con Skechers. Es decir, andando con Skechers. Y luego aparece, curioso, Asics, Adidas, Under Armour y Brooks. Yo jamás diría que Brooks es una marca vinculada a precio... A precio barato. A precio barato. Bueno, pues es lo que han opinado nuestros runeantes y hay que aceptarlo. Así es. No queda otra. Vale. Hablábamos antes de marca cara, después de percepción de marca barata, y preguntábamos en la encuesta marcas que consideras que cuentan una mayor calidad. Concepto de calidad. ¿Cómo lo ves? Hombre, yo, en mi modo de ver, la calidad es un concepto difícil de definir. Sí, es difícil de evaluar. Pero la calidad también tiene un concepto histórico dentro. Es decir, la calidad, tú no puedes ser de calidad un año. Tienes que tener un background. Es decir, muchos años que han estado en el mercado... O sea, mi modo de ver, tú sacas un modelo nuevo, eres una marca nueva, y de repente decir es calidad. No. Es calidad si tú hace 20 años que ves gente que corre con ello. Entonces, yo para mí, si tú me dices qué es calidad, pues yo te diría que yo pondría legendarios, o sea, históricos del sector. Nike, Asics y Adidas. Y añadiría New Balance. Esos cuatro. Es curioso que la audiencia decide... Es un ranking muy apretado. Si vemos las tres primeras, incluso las cuatro primeras, las tres primeras están en un rango de menos de 110 votos. Ya. Entonces, eso es que hay mucha igualdad. Pero Adidas se sitúa en la primera opción para los encuestados, para la audiencia, con 2.528 votos. Asics, segundo lugar, 2.488. Y tercero, Nike, 2.413. Es decir, Nike, que es percibida como la marca más cara, en calidad es la tercera. Ya. En percepción. Oka ocupa el cuarto lugar y New Balance, como decías tú también, pues mira, ahí aparece en ese top 5 de calidad, que si hacemos un contraste entre, si pensamos en relación calidad-precio y relación calidad, New Balance sale muy bien parada. Sí, sí. Porque no es considerada de las más caras y sin embargo sí es considerada de las que más calidad tiene. De hecho, si juntáramos esas dos preguntas, pues New Balance ocuparía un top 3. No sé, un segundo puesto, incluso un primer puesto, en relación calidad-precio. Percepción de calidad con percepción de precio. Y ves, sí, en este ranking lo que me sorprende es la posición de ON, porque yo lo asocio mucho a calidad ON, pero realmente es lo que comentaba. Igual es un tema histórico. Es decir, que... Tiene un poco de bagaje. Efectivamente, es decir, te necesitas muchos años haciéndolo bien para que te digan, ok, ya estás. OCA, que vemos que está en cuarta posición. Sí. OCA, yo recuerdo ver mi primera SOCA en el Maratón de Berlín en 2015. Estamos ya a 10 años, o sea, 9 años. Casi son como Runea. Sí, sí, sí. Pero ya empezó a ser varios años en el cual ves cada día más corredores con OCA. Entonces, se puede decir que el término calidad aquí ya está llegando. Lo del caso de OCA es increíble. O sea, meterse ahí en el mindset, en la cabeza del corredor en tan poco tiempo, seguramente es un caso de estudio de universidades. Y sobre todo que, yo recuerdo en el Maratón de Berlín en 2015, nos encontramos un grupo de corredor que viajamos con una agencia de viaje. Éramos, no sé, en plan 50 corredores. Y de repente, había unos que estaban hablando que eran unos fieras, gente que iba a correr en plan a 2.30, 2 horas 30 en el maratón, 2 horas 40, y uno que quería ser 3 horas 15. Y el que quería ser 3 horas 15, de repente, un guipuchí además, saca de... dice, voy a correr con esto. Y los otros que iban con voladoras, minimalista total. Sí, sí, como se veaba antes. Te vas a lesionar. Pero, ¿qué es esto? Pero eso es imposible. Pero están... Y eran unas OCA. Y él decía, el corredor que había esas... Que no, que no, que he entrenado con ellas, y que he hecho las tiradas largas, que es una maravilla, son confortables, tal, tal, tal. Y de esta zapatilla, que a mí me sorprendió también el diseño y la forma. Yo en aquel entonces corrí con una versión de la Cayano, la versión de la Cayano de aquel entonces. Pero veía esta zapatilla tan gordota, y decía, ¿qué es esto? Y bueno, mira, aquí está. Ahí en un ranking pegándose con Nike, Asics y Adidas. Bueno, y eso que es un ranking que mezcla trail y asfalto. Sí, sí, sí. Si lo haríamos solo de trail. Bueno, habría que verlo. Lo haremos, mira. Lo haremos, ¿no? Seguramente nos vamos a focalizar en el trail. Hemos querido coger un espectro más amplio. Un global de corredor popular en general. Y curioso, aparece también Brooks por ahí, zapatillas que desarrolla, una marca de zapatillas que desarrolla productos de calidad. Es verdad que vas a encontrar siempre modelos que parten de un requisito de calidad mínimo y además es una marca que solo fabrica running y trail. Y luego Saucony y Mizuno, marcas que también clásicas del mundo del running que aparecen por ahí. Y tiene todo el sentido que la última opción de las que hemos mostrado aquí había más es Kelme, Reebok, Sketches, Keep Run. Es curioso como... Pero Keep Run, realmente, mi visión aquí es la asociación directamente a bajo precio Decathlon y Confudil con Kalenji. Bueno, es que lleva muy poco tiempo con este cambio de Keep Run. Sí, lleva muy poco tiempo, pero desde luego las zapatillas de running de Keep Run ya hubo un cambio radical en cuanto a la concepción del producto, en cuanto a tener equipos de corredores de alto nivel que les dan un feedback ETC, o sea, un I+.D. producto increíble. De hecho, donde lo vamos a ver muchísimo es, de momento, es en la parte trail, porque en la parte trail, al precio que tienen unas Keep Run y la durabilidad que tienen, es que no hay quien les haga sombra. A ver, lleva muy poquito tiempo con esta apuesta de vincular Keep Run a calidad, siempre se ha asociado a primer precio. Y vamos a ver en los próximos tiempos cómo les sale esta apuesta. En esta pregunta también podrían escoger tres respuestas, ¿vale?, para contextualizar. Vale, esta me gusta. Entre dos modelos de zapatillas de running, Lino, Uy, Lino, Lio, si tuvieras que pagar... ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar de más por la zapatilla que más te gusta? Es decir, dos zapatillas que cumplen para tu necesidad, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por el modelo de tu marca favorita, por la que más te gusta? Vale, o sea, tengo una corazonada por una, me dicen, mira, esas dos valen. Sí, sí, tienes esta que te encanta, pero tengo esta otra que hace exactamente lo mismo. Esta es de tu marca favorita. Vale, 30 euros. Hasta 30 euros más pagarías. Yo pagaría diciendo, porque a veces el comportamiento del consumidor es raro. Dices, me voy a quedar satisfecho con 30 euros más. Realmente es, satisfecho te digo, interiormente, me llego. No es una satisfacción de que mi carrera... De rendimiento. No, es un decir, corro con las que quería. A ver, 30 euros depende, porque si realmente estoy buscando una zapatilla para ir a correr, no sé, que no es de placa, no es tal, depende un poco del nivel. Pero vamos a decir, en nivel alto, si voy a pagar 150 euros, pues estoy dispuesto a pagar 180. Yo le di vueltas también a esta pregunta y además no me quise engañar. Digo, a ver, estás en la tienda, estás delante de la web, tienes el modelo que tenías en la cabeza y, ostras, te presentan una alternativa, has leído comparativas, dices, joder, va genial. Una 120, la otra 150. Pago 150. Una 200, una 240. Ya. También depende en qué momento me pilla, porque si me pilla en un momento. Después de haber acabado una maratón. No, antes, y que estoy aquí diciendo, uy, si me ahorro 30 euros aquí, ya tengo el dorsal, pues igual en vez de coger este vuelo, puedo coger este otro vuelo, cuando es un budget en el cual puedes reusar, ¿no? Lo que, pero, sí, más o menos, yo creo que, si es más de 100 euros, o sea, si estoy por los 100 euros, 30 euros lo puedo considerar. Ahora, claro, si estoy en momento de rebaja, buscando un chollo y todo esto, 70, 100 euros, el salto es abismal. O sea, es decir, no, quiero una zapatilla ahora para ir tirando, para ir, te cojo, por ejemplo, en monte, yo voy poco en monte. Bueno, pues para mí 30 euros es enorme, porque no es una zapatilla que me va, que voy a usar mucho. Entonces digo, cuando voy a monte, pues yo para mí, pues en la Kipran me va perfecto, calidad y barata, no tengo por qué meter 30 euros más. Has puesto a juntar Kipran y barata, ¿eh? En el fondo nuestra cabeza sigue asociando imágenes del pasado. Bueno, a ver, el 75% de los encuestados y encuestadas dispuestos a pagar entre 20 y un 30% más. Por verlo en gráfico, lo podéis ver en el gráfico, un 32,5% de los encuestados pagarían entre 30 y 40 euros más. Un 25,8% pagaría entre 10 y 20 euros más. Y un 11,1% pagarían entre 50 y 60 euros más, ¿eh? Eso hace esa media de entre un 20 y un 30% más de la zapatilla. Y yo tengo amigos que les da igual todo esto y que van al outlet y que esperan modelos de hace dos años y lo he tenido a 50 euros. ¿Pero buscan el modelo concreto? No, 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 buscan... ¿El precio? Un precio, de hecho, cuando uno se acerca al outlet y que está rematado el precio, saca foto al grupo WhatsApp y diciendo, he encontrado, imagínate, la Pegasus 38, que estamos ya a la 41, a, no sé, 50 euros. 50 euros. Cógeme tres. Creo que eso está cambiando. Sí. Y lo vamos a ver luego una de las preguntas en las que preguntamos en qué te fijas en una zapatilla Rani y por qué ese grupo cada vez empieza a ser más pequeño, ¿eh? Según dicen los datos. 92% de los encuestados, 92,6% de los encuestados compara precios antes de comprar. Ahí está tu grupo, amigo. Aquí yo quiero mandar una dedicatoria a todos los responsables de marketing que siempre que les hablamos de Runea nos dicen, jo, pero precio, pero, pero solo hay precio, solo se ve precio en Runea. Y ellos mismos, cuando tienen un proceso de compra, como cualquier consumidor, comparas. ¿Cuándo has dejado de comparar? En internet. Voy a coger las vacaciones, comparo vuelos, comparo hoteles, voy a comprar un coche, comparo, voy a comprar hasta la cesta de la compra. Y comparador de decirte si vas a ahorrar el seguro o la electricidad. Bueno, tú mismo en el supermercado comparas, es decir, la gente, ostras, es que hasta 2 euros es más barata. Claro, pero estamos, el proceso de compra es situarte en una matriz con varias palancas emocionales, pero al final comparas primer precio, segundo precio, tercer precio, más alto, más bajo, más... Está en el ADN, te iba a decir, está en el ADN, estamos joder, vamos hoy de la garganta los dos, ¿eh? Sí, sí, sí. Está en el ADN de los, como no somos millonarios, iba a decir de los que no somos millonarios, o sea, está en el ADN de supervivencia del ser humano. Ver, buscar la mejor opción. Pero yo siempre digo una cosa, cuando me preguntan muchas veces un amigo, un familiar, un conocido, ¿y qué hacéis en Runea? Nosotros no solo comparamos precios, es decir, la comparativa de precios es la última parte de todo el funnel de lo que hacemos. Hablamos del producto, analizamos el producto, comparamos el producto con su competencia, y además de eso, comparamos el precio, es una variable más. Pero tú ves muchas webs editoriales que tienen alergia al precio, que ven un precio y piensan que por meter un precio estás devaluando tu contenido editorial. Yo no creo que sea así, cuando al final del final, el precio va a ser una palanca de toma de decisión enorme. Entonces... No, no, estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, sí. Bueno, 92,6%. Vale. Esta tú que estás en negocio, te... Ya. No sé si... Bueno, la pregunta es clara. ¿Cuáles son tus tiendas favoritas para comprar zapatillas? ¿Pensabas que la encuesta iba a ser así? Que la tienda oficial sea la mayoritaria prácticamente doblando a la segunda tienda? Mira, esto es que... Esto es lo contrario a la realidad. Es que es verdad. En comercio electrónico, ¿eh? Hablo de comercio electrónico, porque igual puede ser que la gente va paseando en la calle, y como en la calle, en general, en las tiendas, tienes un PVP, un precio de venta público, que es mucho más respetado, tienes menos tendencia a la oferta agresiva que la que puedes tener online, entonces puede ser que tú digas, me da igual comprar en la tienda oficial de Nike, o en la tienda de Sprinter, o de cualquier retailer, o sea, de cualquier distribuidora. Pero claro, la problemática que tiene la tienda oficial es que vende a un PVP que difícilmente puede rebajar... Para no hacer la propia competencia... La competencia a todo su canal de distribución. El único que lo ha logrado es Nike, porque Nike ha dicho, yo, primero, he dicho, quito mis productos de Amazon, mi canal se reduce, elijo tres o cuatro distribuidores, punto. De hecho, es algo que vemos en Runea, cuando comparas zapatillas Nike, ves que siempre tienes tres o cuatro alternativas. Cuando comparas otras zapatillas, tienes mucho más tiendas que revenden productos. ¿Cuál es la ventaja para Nike de tener solo tres o cuatro reventa? Que logran controlar los precios, ¿vale? Y pueden decir, oye, voy a hacer una oferta tremenda, en mi propio e-commerce. Lo vemos en Black Friday. En Black Friday, cada año, la tienda que triunfa de las tiendas oficiales es Nike. Después, otros como New Balance, como ASICS, a veces saben interpretar bien esos cambios, y a veces hacen oferta, pero muy puntuales. De hecho, esta problemática, ASICS, ¿cómo la ha solventado? Si comparáis en Runea Productos ASICS, veréis que a veces hay el logo ASICS, y a veces hay otro logo que se llama ASICS Outlet. Es una web separada de ASICS, en el cual hay ciertos descuentos, pero en modelos anteriores. Volviendo a tu pregunta, me parece a mí mega sorprendente que la tienda oficial sea la tienda favorita para comprar zapatillas. Si desgranamos un poco más la pregunta, preguntábamos también si preferían comprar online o en tienda física. Un 72% de los encuestados prefieren comprar online, aunque de este porcentaje, un 47% compra en ambos formatos. Es decir, que encontramos un 24%, un 25% que solo compra online, y un 28% que solo compra en tiendas físicas. Pero un 72% que compra tanto online como en tiendas físicas. Eso hace la suma de ese 25 y ese 47. Por ahí igual pueden venir los tiros que la gente... No lo sé, se me hace raro la interpretación. Yo de cara al comercio físico y online, tengo una pequeña teoría que solo me he inventado yo. Es la programática, a un momento dado, en online, la desventaja es que tú no puedes probar la zapatilla. Vale, tienes marcas que tienen una estrategia de tallas que es muy sencilla. 41, 42, 43, 44, 45. Punto. Transparente, fácil. Y de repente tienes unas que empiezan con 42, un tercio. Y la otra marca, ella no tiene el 41, un tercio, tiene el 41, dos tercios. Y entonces, en este rango donde hay muchos pies, es decir, del 40 al 44, te encuentras a veces con 41, un tercio, 41, dos tercios. Y entonces aquí yo entiendo que el consumidor esté totalmente confundido. Y si tú empezas a decir, voy a gastarme 150 euros en un par de zapatillas. Y de repente me dice, no es 41, es 41, un tercio. Y entonces empiezas a maquinar como consumidor. ¿Será mi talla? Hombre, claro, si tú ya la has probado en una tienda y que ya la usas, sabes que en Anidas eres 41, un tercio. Tiene también OCA, pues tiene también el 42, dos tercios. Eso no facilita el comercio online. Yo, viendo un poco el ranking, primera posición para tiendas oficiales, segunda para el corte inglés, tercera para Deport Villas. Sí. Comercio, ya está hace muy poquito, 100% online. Online, for un sport, Amazon aparece por ahí, Decathlon, Top for Running, Sprinter. Puede ser que, como hablamos concretamente de comprar zapatillas de running, puede que mucha gente no tenga ni en la cabeza cómo se llama la tienda específica de running en la que ha comprado. Y te pasa muchas veces, a nosotros nos escriben, nos dicen, oye, e-run o Top for Running son de fiar, porque no son, en este caso, tiendas españolas. Sí, sí. Son tiendas francesas o de otras partes de Europa. Y no tienes ese recuerdo en la cabeza, como Vicky, la joder, me acuerdo que compré en una tienda especializada, pero no tienes el recuerdo. Y luego, la apuesta clarísima de las grandes marcas por sus e-commerce online, clarísimas. Sí, sí. Y en algunos casos, incluso por sus outlets. Podemos ver outlets de Nike y Adidas, ahora también de New Balance. Eso hace que un recuerdo sea mayor. Y es más fácil que cuando dices, joder, ¿tú dónde compras? Pues compro en la tienda especial de Nike, porque compré, porque es verdad que me acuerdo que compré en el Black Friday, que compré en el Outlet, que pueda venir por ahí los tiros. Pero bueno, curioso ese ranking donde hay. También a mí lo que me parece, lo que me da mucho la atención, y en el cual nosotros somos vector de ello, es, efectivamente, delante tenemos tiendas oficiales o preferencia nacional. El corte inglés español, Deport Village español, Forum Sport español. Después tenemos dos gigantes de distribución, Amazon y Decathlon. Y después aquí viene una serie de Top 4 Running, All Tricks, E-Run, Running Warehouse, que son e-commerce gigantes en sus países, ¿vale? Tenemos Top 4 Running de República Checa, pero presente en 16, 18 países en Europa. All Tricks, que es el número uno de venta online de productos outdoor, porque All Tricks es pesita bici, bicicleta, running, trail, y después E-Run, E-Run que está aquí, en Francia, es el número uno del running incontestable, ¿vale? Entonces, es divertido ver como, poco a poco, empresas que no son españolas, pues, logran hacerse hueco aquí en este ranking. Sí, sí. Bueno, muy interesante, y tenemos que seguir dándole vueltas a esto de la tienda oficial, por donde... y una cosa que hay también que comentar, porque aquí nosotros, Runea, por ejemplo, proponemos a un español comprar en All Tricks, que es una marca francesa, en una tienda francesa, o E-Run, que es francés, pero hacemos también la contraria, es decir, en Runea, Francia, tenemos... Ponemos marca española. Deport Village, por ejemplo, es una de las que más vende actualmente, que tiene un crecimiento enorme en Francia, a través de Runea, ¿vale? Solo para ver, y pasa igual en Italia, pasa igual en Alemania, pasa igual en Inglaterra. Vale. Gastos y frecuencia de compra. Los runners de esta encuesta suelen gastar una media de entre 100 y 150 euros por par de zapatillas. ¿Coincide con tu media? ¿Mi media antes de entrar en el Runea? El 47,9% entre 100 y 150 euros, un 29% entre 80 y 100 euros, y en la tercera posición, un 12% entre, bueno, un 12,6% entre 150 y 200 euros. Yo creo que este será seguramente el tanto por ciento que más ha crecido, ¿no? Sí. Tema de la placa de carbono y demás. Sí, totalmente. O sea que, ahora, de hecho, es buena reflexión. Yo, si tuviera que comprar las zapatillas de running, ¿vale? Si no las testerías aquí, pues efectivamente, diría entre 100 y 150. Y después, sí, con la zapatilla, con la cual voy a ir a correr el objetivo del año, si tengo una ultra, si tengo un maratón especial, que, pues igual aquí estaría dispuesto, invierto tanto tiempo en ello, hay tanto sueño, que sí estaría dispuesto a gastar un poquito más. Sí, pero es verdad que hasta hace muy poco, el Real Popular medio no pensaba gastar 100 euros. O sea, 100 euros le parecía una zapatilla, me acuerdo, te decía, una buena, una de 100 euros. Sí, 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 eso ha cambiado en cinco años. La Ultra Boost, cuando salió la Ultra Boost, hablamos de los años 2016, 2015, todo esto. La Ultra Boost lleva años, 2015, 2016, eran los primeros modelos de Ultra Boost, y tenían un precio a la entrada, en plan de 150 euros, y fue una crisis, o sea, en el mercado 150 euros, y yo estaba ahí, que sí, que no, que sí, que no, y un día las compré, y dije, realmente me gustan, o sea, y después caí muchas veces, pero... Sí, sí, ahora es impensable, fíjate, estamos hablando de zapatillas que están, en muchos casos rondando, bueno, los 300 euros, o sea, para mí, o como consumidor, más allá de 200 euros, no... Sí, sí, a mí ya 200 euros me parece como esa barrera, de una al año, y me tienen que durar, que muchas veces no concuerda eso, no, la zapatilla de black carbon, y encima la más cara, es la que requiere una mayor repetición de compra, y hablando de repetición de compra, la mayoría de nuestros encuestados, compra zapatillas entre 6 y 12 meses, un 38% compra cada 6 meses, y un 38,1% compra cada año, bueno, eso también tiene sentido, un par de zapatillas al año, pero bueno, tenemos un 11,2% que compra cada trimestre, y hasta un 9% que compra cada 2 años, un 0,5% compra cada mes, eso es... Pero es que la marca, actualmente las marcas, cuando te presentan modelos, como mucha gente se ha puesto con planes de entrenamientos, entonces tienes 4 o 5 ejercicios diferentes, el rodaje tranquilo, el de recuperación, las series, el farle, la tirada larga, y entonces te venden zapatillas y dicen, esta es para los días de recuperación, esta es para las series a ritmo vivo, esto es para tu tirada larga, ritmo competición, conclusión, dices, esta para el día de la competición, si necesito 3 par de zapatillas, entonces para prepararme, es una forma de decir, oye, ¿cómo aumento ventas? Pues puedo captar más usuarios, nuevos corredores, pero también, al poner que existe, decir, oye, que tengas 2 o 3 par para ir a correr. Vale, esta es una pregunta que me parece súper interesante, y merece un análisis, más profundo. ¿Qué valoras a la hora de comprar una zapatilla? Lío, ¿tú qué valoras? Luego hablamos de los datos de los apostados. Pues yo, efectivamente, o sea, yo soy una víctima, no, de mi propio trabajo, pero la marca para mí es importante. ¿Por qué? Porque sé que la marca vincula unas ciertas valores, que me van a desencadenar en durabilidad, en características, etc. Entonces, si me dicen, no, es muy cómoda, es muy cómoda, muy bien, pero es una marca, no para ser denigrante, pero una marca de, que en China es número una, no es porque es China, en China es la número una, y es cómoda, y está bien, y los chinos ganan maratón con ella, y es un pepino de zapatilla, pero, es chino y la marca, ni idea, pues no la compraría. Mira, dejamos hasta tres opciones de voto, pero es significativo que cuatro mil setecientos treinta y seis, eso es brutal, la gran mayoría de nuestros usuarios y usuarias, votan por comodidad, confort. Sí, sí. En segundo lugar, precio, y en tercer lugar, durabilidad, la marca en cuarto lugar, y curioso, entra un concepto, que es el diseño. Sí. Es importante, es decir, la gente, y son mil doscientos votos, son muchos votos, empieza a entender, que el diseño de la zapatilla es importante, y aquí es cuando empiezas a hacer, un algoritmo mental, en el que dices, tengo una ASICS que me gusta, una New Balance que me gusta, y una Nike que me gusta, la ASICS es un poco más cara, un poco más barata la Nike, un poco más barata la New Balance, ostras, me gusta mucho más el diseño de la New Balance. Pero mi marca favorita, es ASICS. Pero mi marca favorita es ASICS. Vamos a tener que trabajar en inteligencia artificial, para recomendar. Yo creo que es probable que el diseño sea una marca, de desempate. Ah, vale, sí, te entiendo. Sí. Estoy entre dudas, vale, mi barba favorita es ASICS, pero New Balance es una muy buena marca. Ostras, pero Nike es más cara. el diseño puede ser una característica de desempate. No sé si lo ves. Sí, sí, no lo ves. Igual nosotros no, pero yo cada vez veo más que las zapatillas están cambiando. tú ves la última zapatilla de placa de carbono, estábamos hablando de New Balance, la Supercomp Elite de New Balance, es preciosa, es muy bonita. De hecho, yo la tengo y me la pongo, la he usado más para caminar que para correr. De hecho, el diseño lo veo también en carreras, porque en carreras me sorprende ver gente, entre comillas, uniformada. Es decir, que tú ves... Bien equipada, ¿no? Antes pedías la camiseta de carrera. coges la carrera de la carrera, los calcetines son, no que sé, amarillos, las zapatillas. Es una locura también. Y poder tener unas zapatillas Nike, unos calcetines Brooks, un pantalón así, la camiseta de la carrera y una gorra de anidas. Eso chirría ya. Y decir, ninguna armonía. Y ahora yo veo gente con una armonía increíble. De hecho, las marcas hacen un outfit, cuando sale la nueva, la Alfa Fly, cuando salió la nueva Alfa Fly, la maría, pues tú veías que había un outfit completo para mujer, un outfit completo para chicos y que era combinado con los colores de la zapatilla. Y él que dice, me meto 300 euros de zapatilla, dice, añade 100 euros y dame todo esto. Sí, sí. A mí me pasa en el gimnasio, a mí me encanta correr en cinta, 3, 4 días a la semana, 3 mínimo corro en cinta. Entonces estás en el gimnasio y además es un buen sitio para fijarme en qué calzado lleva uno, qué calzado lleva otro y te das cuenta que la gente más joven, cuando va al gimnasio, el outfit del gimnasio es la leche, o sea, generalmente es raro que veas a uno calcetín Nike y zapatilla Adidas. A los calcetines blancos con la raya roja y azul. En el gimnasio no veo camisetas de running, es decir, ya no veo camisetas, me refiero a camisetas de carreras. De carreras, sí. y ya no veo el coche. Vale, zapatillas ya hablando de expectativas, de ganas de probar. Esto es como cuando te decían, si tuvieras que comprarte un coche y una marca que no hayas probado nunca, ¿cuál te encantaría probar? En tu expectativa de compra. Bueno, pues es curioso porque gana OCA, gana OCA con mucha diferencia. Aquí solo dejábamos una opción de voto y gana OCA con 1.759 votos. En segundo lugar, ON. Sí. Eso es que algo está haciendo bien también ON. Sí. 627 votos. Bueno, puede ser que algo está haciendo bien y que no está vendiendo mucho porque mucha gente no lo ha probado y está en su expectativa de compra. Brooks, tercer lugar, 410. New Balance, 368. Saucony. Hombre, aquí es cierto que no podemos... Todo el mundo ha tenido una Nike. Efectivamente. Entonces no vamos a tener aquí una Nike ni vamos a tener aquí una Adidas, ¿vale? Porque todo el mundo ha tenido. Era la zapatilla que no he tenido, ¿vale? Pero lo que es mega sorprendente es ver OCA, que ya empieza a tener un parque instalado de zapatillas enorme y que todavía es mega deseable. Sí, sí. Y en segundo lugar, ON. Porque dices ON, como quien dice es muy reciente. Entonces que haya ya entrado en la mente de la gente a nivel de decir, oye, yo a mí me gustaría. Yo eso creo que también se debe al hecho de que son muy llamativos por diferentes. Porque son diferentes. Es decir, tú ves una zona en la calle y que la gente además la usa mucho para vestir, no solo para correr. Y para andar. De repente te quedas. Dices, ¿qué son esos agujeros? No, es ON. Vale. Pues entonces, aquí me parece la pregunta súper interesante y el resultado muy llamativo. Sí, sí. Significa que en los años que vienen, pues supuestamente, esta tendencia de crecimiento de Okaeon va a seguir como mínimo en los próximos años. A mí me llama mucho la atención otra vez New Balance. Bueno, y Brooks. Las dos marcas. Porque si lo piensas, en el caso de New Balance aparece en el ranking de calidad y en el ranking de no más caras. Sí. Lo mismo que Brooks, aparece en el ranking de calidad por debajo de New Balance, pero tampoco entre las más caras. Aparecen en expectativas de compra. Es decir, son como zona UEFA, como ese equipo que siempre está en UEFA, que es fiable. Sí, sí. Ese Villarreal, ese Betis, ¿no? Sí. De la liga, que siempre está en Europa. Fiable. Ahí lo tienes. No es el más caro, no es el más barato. Claro. Aporta calidad. Sigue siendo deseable. Es deseable. Estás ahí en una zona, es una... Igual no vas a ser nunca el número uno, pero, ostras, ser el número cuatro y estar siempre ahí en el mindset de la gente. Sí, sí. Es un muy buen negocio, ¿eh? Interesante lo de Brooks y luego aparece Saucony ahí en esa quinta posición. Vale, placa de carbono, Olío. Tú y yo que hemos sido un poco reticentes y nos convenció el otro día el Iriberri a que tenemos que correr con placas, te voy a decir una cosa, llevo desde el podcast de John, no sé si te ha pasado lo mismo, he ido, todas mis salidas han sido, incluso en cinta, han sido con placa de carbono. Yo tres. Yo tres salidas con las placas de carbono y, es que cambia, de hecho, de repente Strava me pone, oye, estás más en forma que habitualmente. Yo no sé, a mí no sé si corro más o menos, pero, joder, me ha hecho cambiar un poco el chip, ¿eh? Sí, sí. Luego vendrán nuestros podólogos de cabecera y nos dirán, no sé si estamos haciendo lo correcto o no, pero es verdad que estoy corriendo más con placa de carbono. Sí. Vamos a ver qué piensa la audiencia. 35,5% de las encuestadas ya ha utilizado zapatillas con placa de carbono. Curioso dato, 33,5. O sea, un 33% de esas 5200 personas ya ha probado placa de carbono. Y de ese 33%, un 23% asegura, ah, bueno, no, perdón, un 23% asegura que tiene ganas de probarla. Vale. Hay un 50% entre los que han probado y expectativa. Vale. De ganas. Vale, pero de los que han corrido con placa de carbono, de ese 33,5%, un 94,35% asegura que la placa de carbono les ha ayudado a mejorar sus marcas. Es decir, de 1692 personas de un total de 1751 que ya han corrido con placa, es decir, de 1751 que ya han corrido con placa, 1692 dice que han mejorado sus marcas. Todos han mejorado. O sea, es decir, aquí a este nivel Todo el mundo ha mejorado. Sí, claro, es que cuando tú haces una encuesta el 100% no existe. O sea, no existe el 100%, significa que cuando tienes este nivel de 93% o 94... 94%. 94% quiere decir que ha mejorado. Pues los otros es que se han lesionado, que no estaban bien, que no estaban... Sí, sí, es prácticamente evidencia. No evidencia científica, pero es una evidencia. Bueno, los datos de artículos publicados con evidencia científica corroboran esto. Pero la placa de carbono funciona y ya ves que cada vez va a tener más ventas. Y bueno, y se ve que hay un mercado grande porque 23% que dicen que quieren probarla significa que una marca que en su gama no tenga placa de carbono pues se está perdiendo este posible mercado que va a venir. Yo creo que, no sé si te viene a la cabeza alguna marca que ya no tenga placa de carbono. Pues en la actualidad ninguna, porque por ejemplo Brooks que iba un poco atrás con esto han hecho unos esfuerzos tremendos. Homa tiene una gama de... Claro, porque tú podías decir uy, placa de carbono, élite, caro, tal, lo contrario de Homa. Pero Homa, tú ves el cambio que han hecho en este último año tanto en trail como en asfalto. Ojito a Homa. Es brutal. Hemos probado ya la R5000, zapatilla con placa de carbono espectacular y la R1000 que viene ahora es zapatilla de placa de carbono para entrenamientos. Y me da pena un poco la imagen popular que tiene Homa porque ahora vamos a tener los Juegos Olímpicos de París y vamos a ver Homa en muchos podiums. Sí, sí. podiums olímpicos es que no estamos hablando aquí del campeonato de pádel de turbanización. Hablamos de Juegos Olímpicos de París. Homa, no sé cuántas federaciones tienen y van a estar. Estuvimos hablando con Marina, la directora de marketing, estuvimos en sus instalaciones y ellos nos contaban que una de sus estrategias de marketing es aparecer en la tele, o sea, aparecer en esos podios en Juegos Olímpicos a través de ser las marcas de textil que acompañan a las federaciones. Tú ves un poco la burbuja mediática que se está creando con los Juegos de París. Ves cada día tiendas que abren. Salomón acaba de abrir los Campos Eliseo esta semana. Oca la semana pasada. Las TikTok for Running ha abierto una tienda para el Matón de París. Y Run ya tenía tres tiendas. Tonton Outdoor ha abierto allá. Tenemos cada día información de punto de venta que se abre para Juegos Olímpicos de París. ¿Y qué te encuentras? Pues que realmente Homa va a estar allá. Sí, sí. Y además lo que decíamos es que Homa, esa percepción que estábamos hablando antes de marca barata, la sensación que tengo es que va a pasar un poco como Keep Run que va a intentar cambiar ese chip, esa idea que tenemos en la cabeza de que es marca barata, va a subir precios pero sin llegar. Ya está subiendo precios. De hecho, es una pasada este comportamiento del consumidor que te dicen mira, tienes dos zapatillas, una a 100 euros y una a 20 euros. Las ves, son idénticos. Pues la de 20 es demasiado barata. Dices, algo tiene que tener, cojo la de 100. Ese cree que ha sido uno de los, a ver, seguramente una de las razones por las que ha vendido tanto Homa también pero también por las que ha tenido esa percepción de calidad que hablábamos antes. Como estrategia subir, subir precio acompañado también de materiales nuevos, placas de carbono, no hacerías suelas. ¿Y de un marketing nuevo? ¿Por qué? No, marketing están pichando gente importante principalmente. Cuando tenemos tran en trail que con zapatillas se gana trail y ultra trail. Está claro. Sí, sí. Bueno, vamos terminando. Vale, muy parecida a la pregunta que hacíamos antes. Número de zapatillas que usas, ya no es que compras. El uso de zapatillas tiene que ver con lo que comentabas tú antes. Cambios de ritmo, de cuestas. Bueno, pues un 39,6 utilizan dos pares en sus entrenamientos, en su día a día, pero un 27,10 ya utiliza tres pares de zapatillas. Una zapatilla para rodajes, una zapatilla para series, una zapatilla para competir. Entre dos y tres pares estaría esa medida un poco con lo que hablábamos antes. Y para ir acabando, última pregunta, teníamos la sensación de que veíamos zapatillas de running para vestir. O sea, para vestir, para tus outfits diarios. Ya no hablo de ir a caminar en tus outfits diarios. Bueno, pues 47% de los encuestados, frente a un 53%, 47% utiliza zapatillas de running para vestir en su día a día. Esto es algo que ya pudimos, ya nos contaron en la estrategia de Adidas para 2025 y es que gran parte de su estrategia pasa por que modelos de running tradicionales de alguna manera poder llevarlos a la calle. Y aquí hacen mucho marcas, hablamos antes como ON, que son diseños exclusivos, diferentes, New Balance, que busca el diseño en sus zapatillas y que creo que vamos a empezar a ver en todas las marcas. Cada vez más zapatillas de running como zapatillas para vestir. Sí, sí, tiene todo el sentido. O sea, estamos viendo multinacionales que tratan de maximizar sus ventas y entonces intentar ir a buscar el usuario y decir que la zapatilla la puedes tener no solo corriendo, cogerla en tu día a día. Bueno, pues este ha sido el runómetro, el informe que... Yo me he apuntado dos cosas, Gorka. Sí. Vale, primero, tenemos que hacer una de trail. Apuntado. Apuntado. Próxima sobre trail. Apuntada. Segundo, hemos comentado al inicio de este podcast que la gente puede comentar sobre si piensa que hay preguntas que no hemos hecho, si tienen duda, igual en la encuesta tenemos ya respuestas que no hemos publicado. Y yo tengo una. ¿Vale? ¿Por qué no hemos preguntado nada de electrónica? Entonces, lo dejamos ahí en suspenso, pero a mí me gustaría saber si tienen un smartwatch, si usan una marca específica, si entienden qué funcionalidades entienden del reloj, si es complicado... A ver, sí que hemos hecho... Queríamos centrar el informe específico en zapatillas. Sí que hemos hecho algunas preguntas, pero más por contextualizar si usa reloj o no usa reloj. Bueno, bien, en el informe en runea.com vais a ver que sí que hemos añadido algunas de esas respuestas, pero más por contextualizar. Vale. Pero no era el foco. Perfecto. Creo que tiene mucho sentido que también nos pongamos en ese bebé a hacer una encuesta en torno a lo que lleva el consumidor más allá de la zapatilla de running. Sobre todo en electrónica donde vemos un dominio al 80% de Garmin, pues hay que preguntarse qué está pasando y sobre todo... Yo creo que empieza a contestarse ese dominio. Bueno, sí, con este otro dominio, el concepto del smartwatch. Mira, tú vas con un Garmin y yo voy hoy con un Apple. Pero todo eso está por ver porque lo que ha ocurrido en running cuando hemos visto un OCA en un ON, que son marcas de 10 años de creación y que de repente OCA ha entrado en el top 5, ON está a puertas de entrar, dices, habéis desbancado a históricos del sector. Pues entender también qué pasa en la parte electrónica, en la cual, también en la parte electrónica, hay una problemática que diferenciarte es muy complicado porque los conceptos tecnológicos son los mismos. Sí, pero es verdad que ahí sí que hay un concepto de diseño, concepto de no solo te uso para correr, que no te voy a decir que está haciendo mucho daño, sino que está haciendo cambiar la industria. Sí, sí. Bueno, después del de trail haremos uno de electrónica. Perfecto, lo pondré en comentario de todos modos. Así no se nos olvida. Sí, eso es. Bueno, pues muchas gracias si habéis llegado hasta aquí en este nuevo podcast que en teoría va a ser el último de esta temporada, pero haremos un par de probablemente episodios extra, lo que pasa es que no va a ser como todos los viernes que publicamos a lo largo del verano y acabamos una temporada que ha sido yo creo que ha sido la exitosa, la más exitosa de este podcast. Ha sido tremenda y además hemos introducido el vídeo que ha sido un paso adelante pues increíble y entonces pues ¿cuándo volvemos a vernos? Bueno, va a haber dos bolas extras que tendremos antes de que ya nos metamos nos pongamos cambiemos el pantalón corto por el bañador y nos quitemos la camiseta y nos pongamos la toalla en torno al cuello pues haremos un par de episodios más antes de julio seguramente. Vale, y después será en septiembre que volvemos justo antes de ir Bueno, todavía va a faltar pero volvemos a decirlo será decirlo dos veces Adivináis a dónde vamos ¿A dónde vamos este año otra vez? Bueno, pues ponerlo en los comentarios y igual sorteamos una camiseta entre los que acierten Eso es Bueno, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí nos podéis encontrar como siempre en todas las redes sociales incluso Tik Tok Sí Incluso Tik Tok en X en Instagram y donde siempre vamos a estar en www.runea.com Hasta la semana que viene o no? Hasta luego La próxima La próxima ¡Suscríbete!